La canción que salió, me dijiste que la canción salió, no hace ni 24 horas, fresquecitos y donde literalmente en radio oficial la vamos a hablar del tema y de la situación. Eso es así. Oye, aquí. Darío, ¿y qué hacemos? ¿Corremos el tema o quieres tú mismo empezar a hablar de esta controversia? Zumba el tema. Vamos a zumba el tema, te vamos a dejar ahí en stand-by. Escuchen este tema a continuación y digan qué ustedes opinan. Oye, ¿lo puedo decir? Igualito a Javier. Me imagino que te lo tienen que haber dicho ya un sinnúmero de personas. Sí, me lo han dicho. Me lo han dicho, sí. Ya tú estás ready para la controversia. Estoy ready para lo que sea. O sea, tú sabes que va a explotar el mismo estilo de Javier. Fue el mismo pensamiento que tuvo Zuna cuando le dijeron, ¿te parece a Randy? Ok. ¿Me entiendes? O Rafa Pabón cuando le dijeron, ¿te parece a Chinón? Obviamente sabemos quién es Javier. La nueva escuela, algunos saben quién es Javier, pero ¿dónde está Javier? ¿Me entiendes? ¿Dónde está Javier? ¿Dónde está el sonido que nosotros queríamos escuchar? Pues entonces, si no está Javier, pues ahí está Dary. Pregunta clave. ¿Conoces personalmente a Javier? No lo conozco personalmente. Un featuring tú y Javier, va a ser un desmadre. Si fuera de esa manera que se pueda un featuring, me puede echarme guille, pero la pista la tengo que hacer que no entiendo. Ahí está.